Y continuamos con muchísimo más aquí en Somos ECO y por supuesto la cultura y el teatro desempeñan en un lugar crucial en este programa fundamental. Vamos a hablar a continuación con Mauricio Tejera Ferrua, protagonista, actor, ideólogo, director de El Habitante, una obra que tiene como centro, como eje a este clown y que nos va a sumergir en una realidad completamente distópica. Vamos a hablar con él que está aquí con nosotros en el piso. Gracias por haber venido, Mauri. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿Todo bien? ¿Cómo vienen estas funciones que estás realizando de El Habitante a grandísimos rasgos? Bueno, vienen muy bien. La verdad que nos viene sorprendiendo mucho el público. Ahí en el cultural de abajo, en la sede, una sala hermosa. El público está respondiendo muy bien, está yendo, se está haciendo el boca en boca. Así es. Así que muy contentos. Contame un poco. Nos vamos a encontrar, esto se está llevando a cabo, por supuesto, en el cultural de abajo. Después vamos a poner bien la dirección aquí en pantalla. Calle San Lorenzo y Entre Ríos. Nos vamos a encontrar este clown sumergido en un contexto completamente diferente. ¿Qué es lo que pretende El Habitante? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Y nos quiere llevar hacia preguntarnos cómo estamos viviendo. Entonces, lo distópico de la obra es presentar un futuro no muy lindo, que sería como una idea de todo lo que está sucediendo ahora agravado, llevado a un extremo, y nos va a hacer reflexionar un poquito sobre esta vida que estamos teniendo, alejándonos cada vez más de la naturaleza. Y sumergidos cada vez más en la tecnología y todo lo que está pasando. Tal cual. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Totalmente. ¿Cuánto te estuviste preparando para este personaje? ¿Cómo fuiste craneándolo? ¿Cómo se fue metiendo este clown, este habitante, en tu vida, en tu ser? Bueno, craneándolo hace muchísimos años, porque hace cerca de 10 años que estoy pensando en hacer esta obra. La he retomado, la he dejado, la he retomado, la he dejado. Y con la pandemia la pude retomar, tuve el tiempo para seguir ideándola. Ahí me comunico con el director de la obra. Y empezamos a trabajar el texto. Y luego de que trabajamos juntos con el texto, ahí decidimos trabajar juntos en la dirección de la obra. Y arrancamos a crearla. Y la verdad que fue un proceso bastante complejo, porque no había hecho nunca una obra de clown. Sí tenía mis números como payaso, había trabajado en otras obras, pero solo en la escena, no había trabajado nunca. Ahí va. Toda una experiencia y toda una aventura. ¿Qué fue lo más insólito que te pasó montando esta obra y actuándola, más allá de esto que estás mencionando? Lo más insólito que me pasó... Y elevar mi nivel de estrés. Ahí vamos. No sos una persona que se estrese demasiado. No, 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 no. Soy bastante tranquilo, por lo menos por fuera. Pero bueno, eso empezó a salir hacia afuera, esa obsesión por estar en muchísimas cosas. Porque no es que solamente uno actúa. Ojalá pudiese ser así. Pero la verdad que el teatro independiente hace que uno tenga que estar en muchísimas cosas. Así que fui productor de la obra, fui constructor de la escenografía junto con otras personas. Fui director de la obra, guionista de la obra. Y todo eso me fue llevando a cambiar mi personalidad, básicamente. Porque me llevó a eso, a estar un poco más estresado, enamorado de la obra, apasionado. Tú sabés que el ejercicio de actuar muchas veces también es un acto, además de vocación, es también de invocación. Entonces se dice que muchas veces la persona que le da lugar a ese personaje, que recibe en su cuerpo ese personaje, comienza a vivenciar ciertas cuestiones que son similares o absorbe ciertas características que son del personaje. ¿Te ha pasado algo así? Bueno, no lo he vivido así, la verdad. Sí me he empezado a hacer preguntas y a encontrarme con lo que se plantea en la obra, con la tecnología, y encontrarme con eso en la vida. O sea, lo que cuento en la obra no es algo que está alejado de mi vida. O sea, son cosas que salen de mi imaginación y de mi vida real. Lo que pasa es que al empezar a verlo en la escena, te empezás a encontrar muy de frente con eso y empezás a repreguntarte cosas, ¿no? Todo el tiempo que uno pasa con el teléfono, perdiendo tiempo, comunicándose en las redes sociales, a veces por ego propio, por estar llenando un vacío. Bueno, todas esas cuestiones existenciales que aparecen a la hora de estar con la tecnología todo el tiempo encima. Claro, tal cual. Inevitablemente, aparte de que estar atento a muchísimas cosas a la hora de producir, a la hora de estar montando todo, no es nada simple. No es nada simple. No, no, por eso está buenísimo armar un equipo, armar gente que esté cerca tuyo, ayudándote, derivando tareas, y ahí aparece la obsesión que el otro por ahí no lo hace como vos querés y tenés que empezar a manejar todas esas cuestiones porque si no te volvés insoportable, o sea, la gente empieza a no querer verte. Es que también por eso uno tiene que depositar confianza absoluta y está buenísimo que destaques esta cuestión de que no estuviste vos solo, por más que sea un unipersonal, donde vos realizaste casi todas las tareas, que contás con un gran equipo también. Exacto, sí, sí, es fundamental eso. Es fundamental para, en el teatro, hacer este grupo es muy importante, es muy importante. Así, ¿quién es el grupo que te acompaña? Fernando Porcel, que es el asistente de dirección. Ahí vamos. Y también es el ideólogo del sonido de la obra. La obra está muy anclada en lo sonoro y él también fue el diseñador sonoro. Nos resolvió muchísimas cosas. Bueno, y Lucas Cristófaro, que junto conmigo es el director y también dramaturgo de la obra. Ahí vamos. No es nada fácil dirigir cuando vos sos el protagonista también y cuando estás actuando, porque uno lo puede claramente desdoblar, se tiene que tenerla dividida o depositada por momentos en una sola cosa. Exactamente. Y más que con Lucas somos amigos. Claro. Trabajamos hace mucho tiempo juntos, entonces muchas veces aparecen cuestiones de estética que no coinciden y ahí hay que negociar, ¿viste? Claro. Y aparte lo que se dice es que el clown, esto lo dice Lucas, que el clown es también dramaturgo de sus propias obras. Es muy difícil que un clown actúe en una obra sin participar, porque trabaja con lo que le pasa en la escena. Si bien en el teatro medio que es así, pero en el clown eso sucede sí o sí. Ahí vamos. Si hay una interacción directa con el público, ¿el público participa? Siempre hay una participación del público, por supuesto, a través de la risa o aunque esté quieto mirando, observando, contemplando, por supuesto el público siempre participa. Solo que me refiero a una participación más directa, una interacción más directa. Sí, pero no, porque como no es netamente de clown la obra, no van a ver un payaso en escena, van a ver un actor utilizando la técnica del clown que se dice, el lenguaje del clown. Entonces, por momento sí voy a reaccionar con lo que suceda en la sala. Pero como es una obra con una historia cerrada, que a partir de que empieza, empieza a correr, empieza a correr, medio que tengo que estar atado a la dramaturgia de la obra, a la historia de la obra. Tengo algunos momentos donde puedo tener esos deslices, pero no muchos. Ahí vamos. Ahora, vos, Mauri, veniste desarrollando una prolífica y extensa trayectoria como clown, como payaso, que fue la que te llevó hasta día de hoy. ¿Cuánto tiempo estuviste pensando en largarte solo y hacer un espectáculo unipersonal? Y mucho más, mucho más de 10 años. O sea, hace 10 años que estoy pensando en hacer esta obra y mucho más que tengo ahí el bichito de cuándo voy a tener mi espectáculo, cuándo voy a tener mi espectáculo. Y logré hacer pequeñas rutinas de clown, de humor. Y la obra, la obra costó un poquito más. Yo me vengo formando desde el 2002. Eso. Del año 2002. Arranqué con Piri Pincho, con Héctor Ansaldi. Nada menos. Nada menos. Nada menos que también estuve acá con nosotros. Y con Ricardo Arias, que él es de la rama del teatro. Y en simultáneo arranqué a hacer las dos cosas, teatro y clown. Y ahí arrancó mi formación en el 2002. Arrancó tu formación en el 2002 y un poco más de 20 años después, que no es tanto tiempo tampoco, te encontrás haciendo tu espectáculo unipersonal todos los viernes en el Cultural de Abajo. Contame un poco por dónde podemos adquirir las entradas. Bueno, si entran al Instagram del habitante. Sí, así que ¿cuál es? El habitante, el habitante obra. Arroba elhabitante obra. Exactamente. Ahí van al Instagram y ahí está el teléfono de Fernando, que es el asistente de dirección. Y a él le piden las entradas. Hacen una reserva y con la reserva van, hacen la reserva por teléfono y con la reserva van al teatro y pagan la entrada en el teatro. Porque hay creo que un link para comprarle por internet, pero me parece que no está funcionando ese link. Ahí vamos. Entonces directamente mejor nos metemos en el Instagram de la obra, arroba elhabitante obra. Lo seguimos y por supuesto vamos a ver este espectáculo que es verdaderamente, verdaderamente movilizante y nos va a llevar por diferentes funciones emocionales, diferentes momentos, diferentes instantes y para reflexionar sobre todo también. Sí, parece que sí. Hasta ahora las devoluciones que tenemos vienen por ahí. Como que los hace pensar. Y yo digo, pero la obra no es tan compleja. Y bueno, parece que sí, que los hace pensar igual al público. Es que tal vez justamente gracias a eso, que el mensaje es simple y que hay cierta simplicidad a la hora de comunicar sin ir a algo demasiado intrincado, rebuscado, que capaz que a veces no lo entiende ni el que lo hizo, al ser la obra más simple despliega muchos interrogantes y muchas apreciaciones. Sí, sí, sí. Creo que lo que hace eso es la poética. Tiene mucha poética, mucha metáfora. Entonces creo que ahí aparece donde el público puede pensar, ¿no? Donde te deja esos puntos suspensivos donde podés pensar. Donde el espectador de alguna manera termina completando la obra. Exacto. Muchas gracias por haber venido, de verdad, Mauri. Gracias a vos, Luca, por la invitación. Muchas gracias. Y allí estaremos, gracias. Gracias. Y allí estaremos viendo el habitante que está todos los viernes de septiembre, todos los viernes, quedan algunas funciones todavía, se meten a través de arroba elhabitante obra y ahí se pueden adquirir las entradas. Y está el número a través del cual podemos adquirir las entradas para ir a ver esta obra que es verdaderamente excelente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mauricio. Gracias a Pamela Di Lorenzo. Y nos vamos en un brevísimo, brevísimo, brevísimo corte y volvemos en breve con muchísimo más, mucho más de Somos Seco.